Le había prometido al profesor que ambos participaríamos en la búsqueda y, por mi parte, me había ilusionado lo bastante como para jugarme mi última y quizás única carta. John, objeté todo lo calmadamente que pude. Si no vamos nosotros, no habrá ningún tesoro que buscar. Evidentemente era un farol, y rezaba para que el profe se diera cuenta y no se abalanzase sobre mí lanzando improperios. ¿Pero era eso o salir por la puerta con cara de tonto? Aún no le había proporcionado a Hatch la localización exacta del posible hundimiento, así que confiaba en que si me mantenía inflexible, acabaría saliéndome con la mía. Hatch me miraba con cara de pocos amigos, manteniendo un osco silencio mientras parecía sospesar todos los pros y los contras, haciendo un rápido balance mental de costos y beneficios y de lo que podría perder mandándome al infierno. No me cupo duda de que si hubiera pensado que tenía la más mínima posibilidad de localizar el pecio sin necesidad de que yo le suministrara las coordenadas, aunque aquello le hubiera supuesto muchos inconvenientes, ya estaríamos el profe y yo de patitas en la calle. John Hatch no era un hombre de los que aceptan que lo chantajeen ni que un par de aficionados le impongan condiciones. El americano se revolvió incómodo en su mullido asiento de cuero negro, quizás esperando a que me echara atrás y diera el volantazo antes de llegar al precipicio. El primero en hablar perdía. Él lo sabía. Y yo también. —Está bien —accedió al fin sin disimular su irritación—, pero trabajaréis en el barco, los dos, y sin recibir ningún sueldo a cambio. Y señalándonos amenazadoramente con el dedo, añadió —y si resultáis un estorbo para la operación, os desembarcaré en el puerto más cercano, ¿ok? Miré al profesor y, con una leve inclinación de cabeza, me hizo saber que estaba de acuerdo con las condiciones. —De acuerdo, John, me parece justo —sonreí satisfecho—, pero, como te decía antes, ¿cuándo empezamos?